Hola gente, no los había visto, pero ya que están aquí, vamos a hacer un unboxing. Se estarán preguntando de qué. Hace un tiempo pedí varias cosas para aquí mi amiguito, mi dron, que se han demorado bastante en llegar, pero por fin el día de hoy me avisaron que tenía que ir a retirarlas a la sucursal de correos de chile, así que fui y las tengo aquí y quiero que me acompañen a ver lo que me llegó. Dicho esto voy a preparar un poco el escritorio para poder tener más espacio. Ok, ahora sí, tengo este espacio libre y las cositas están aquí. Vienen en una entrega combinada, por lo que en un paquete grande vienen varias cosas pequeñas. Las voy a ordenar por aquí. Y este papel se va. Ya tengo los paquetes abiertos para que esto sea más rápido, así que yo creo que vamos a empezar por el más grande. Que en este caso sería el que acabo de dejar en la mesa. Y sacarlo. Bueno, ya lo saqué y podemos ver que es una funda de silicona para el control del dron. También viene adicional una correa y un adaptador que van al control para poder colgarlo en el cuello. Así que vamos a probárselo. Bueno, así se ve con la funda de silicona. Me parece una calidad bastante buena. Se siente muy bien al tacto. Por donde la compré fue por Aliexpress y el tiempo de llegada no tengo nada que decir. Súper insatisfecho, se demoró demasiado. Pero estoy contento porque la calidad se siente bien. Así que también voy a probar la correa. Para instalar la correa debemos desplegar la zona del teléfono, sacar el cable, o sea no sacarlo sino que extenderlo. Y esta pieza va en este huequecito que queda aquí en este espacio. Y tiene un hoyo especialmente para que el cable pase y no quede atrapado. Así que tengan ojo con eso. Ahí ya entró. Y como pueden ver queda la pieza bien puesta y con los dos ganchitos para la correa. Aquí hay un ganchito para cada toma del control. Uno. Dos. Y así quedaría. Lo colgamos en el cuello. Y digamos que queda bastante bien. Queda colgando ahí. En su lugar las manos libres. Que es la función que cumple este artefacto. Debo recalcar que lo que no me gustó fue la correa. Porque se siente de un material bastante malo se podría decir. Bastante barato. Y digamos que esto el precio igual es considerable. Así que a la funda le doy un 10. Y a la correa le doy un 7. Porque no me gustó el material pero cumple su función. Bueno, siguiente. Este que está aquí. Vamos a ver qué es. Este no lo he abierto. Y son los filtros de densidad neutra. Es un pack de 6 filtros de densidad neutra. Que si no sabes lo que es un filtro de densidad neutra. Es como. Resumidamente. Los lentes de sol para las personas. Cuando tú miras a un lugar y está muy soleado. Duelen los ojos. Y no puedes ver bien. Con la cámara del drone. Y con los distintos tipos de cámaras que existen. Pasa lo mismo. Si uno apunta a una zona con mucho sol o mucha luz. No se va a ver bien la imagen. Por lo que necesitamos estos. Como pequeños lentes de sol. Para el drone. O algún otro tipo de cámara. Para poder grabar o fotografiar esos lugares. En los que hay mucha luz. Como veis la presentación es bastante buena. Viene envuelto en un plástico. Que se siente bien. Se siente de calidad. Y lo primero que vemos. Son unas especies de sticker. Indicando el. Indicando los distintos tipos de lentes. En este caso. No creo que vengan todos estos. Porque vienen solo 6. Y aquí vienen. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Por lo que deben ser por si nosotros tenemos algunos lentes de más. Para poder identificarlos. También nos viene un pañuelito como el de las gafas. Para poder limpiar la cámara. O ya sea los mismos filtros. Los filtros vienen en esta caja. Bastante bonita. De un plástico. Algo barato. Pero igualmente refleja calidad. Viene con su logo de la empresa Zuni Life. Y se abre. De una manera. Bastante complicada. Pero a la vez segura. Para que no se nos vaya a abrir. Porque si. Como pueden ver. Así viene la presentación de los lentes. Se ven bastante bonitos la verdad. Vamos a sacar uno para verlo. Como pueden ver. Es como un lente de sol. Vienen algunos más polarizados. Otros menos. Para dejar pasar más o menos luz. Y aquí al lado. Viene identificado. En pequeñito. Que lente es. Según lo que necesitemos usar. Entonces. Con este ganchito que tiene aquí. Lo pasamos por detrás de la cámara. Siempre con cuidado. Y. Lo movemos. Un poco hasta que encaje. Tienen que sentir un pequeño clic. Cosa que quede seguro. Y aquí vemos como. Queda instalado. Y se ve como si. Nuestro drone tuviera lentes de sol. Luego para quitarlo. Bajamos la cámara. Y con nuestro dedo. Pescamos el ganchito desde atrás. Y sale muy fácilmente. Lo volvemos a su cajita. Y. Lo cerramos. Bueno. Siguiente paquete. Tenemos este. Que viene en una bolsa plástica. Así. Y ya a simple vista. Se puede ver. Que es una. Correa. Que. Recuerdo que la pedí. Porque. En la foto de la correa. Que venía con la funda. No me convenció. A simple vista. Entonces. Dije. Voy a pedir otra. Más llamativa. Por si acaso. Y al parecer. Hice bien. Porque. Me llegó. Y no me gustó. Vamos a ver. Qué tal está. Esta si se siente. De bastante calidad. Como pueden ver. Es mucho más gruesa. Que la otra. Tiene un broche aquí. Para que podamos separarla. Esto queda. Colgado en el control. Y lo volvemos a poner. Y se siente. Bastante seguro. Es de. Una calidad muy alta. El ganchito. No me parece. Tan de calidad. Pero. Se siente bien. Así que. Vamos a confiar en él. Y como pueden ver. Yo cogí este diseño. Porque aquí. Salen algunos signos de peligro. También sale un drone. Y este de aquí. Es que guarda en silencio. Y aquí. Tiene una frase en inglés. Que dice. No me moleste. Cuando estoy volando el drone. Y por último. Tenemos este paquete. Pequeñito. Que vamos a ver. De qué se trata. Y aquí está. Ah. Vienen dos cosas. Ok. Bueno. Tenemos primero. Esta bolsita. Ah. Ya sé qué son. Estos son unos seguros. Que esperé demasiado. Porque cuando nosotros guardamos nuestro drone. O lo transportamos. Las hélices obviamente van sueltas. Van haciendo juego. Se mueven para todos lados. Y muchas veces pasa que uno lo guarda en el bolso. Y la hélice queda así. Y se dobla. Y uno se asusta porque cree que se va a romper. Y puede pasar. Pero para eso están estos seguros. Uno junta las hélices. De esta manera. Que queden alineadas. Y ya así mismo. Ya están fijas. Ya no se mueven. Pero para más seguridad. Le ponemos este seguro de goma. Que se siente bastante de calidad. Y ahora sí. Quedan completamente inmóviles. No hay como se muevan. Y esto nos da una seguridad para transportarlo. Extra. Y la otra para las hélices de abajo. Y así las hélices de nuestro drone. Quedan completamente inmóviles. Y a la vez seguras. Ya nada se mueve. Y por último. Tenemos esta cajita. Que también son unos seguros para el drone. Ya se los muestro. Bueno. Vienen así. Son de... Son de metal creo. Sí. Son de metal. Bastante bueno la verdad. Yo esperaba que fueran de plástico. Pero me alegra que sean de metal. Y vienen con estos... Mini, 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 mini minutos tornillos. Y ustedes se estarán preguntando. ¿Para qué son estas cositas rojas que tengo acá? Me ha pasado bastantes veces. Y yo creo que a todos los pilotos de drone. Que tengamos el Mavic o algún otro modelo parecido a este. Nos ha pasado que aquí está el motor. Justo abajo de las hélices. Pero como pueden ver. Está abierto. Entonces aquí entra suciedad. Entra tierra. Si es que el drone se por ejemplo se te da vuelta en la playa. Queda lleno de tierra y el motor no gira. Suena... Y el drone no puede volar. Por tanto, esto es un tema muy delicado. Porque pueden simplemente dejar de funcionar tus motores y arruinarse tu drone. Pero esta es la salvación. Estos seguros que van por debajo de las hélices. Y tapan ese agujero que queda hacia el motor. Y voy a hacer inmediatamente la instalación. Y para eso necesitamos el destornillador que viene con el drone. Así que voy a buscarlo. Bueno. No sé si a todos. Pero al menos a mí que yo compré el combo Vuela Más. Me venía este destornillador en el combo. Que es para principalmente cambiar las hélices. En caso de que ya estén deterioradas o se hayan roto. Viene este pequeño destornillador. Que es justo para los tornillos que tienen las hélices a cada lado. Bueno. Aquí ya quité dos hélices. Y como pueden ver. Lo que les decía. El motor está completamente expuesto. Por lo que si algo le cae. Se va a echar a perder. Así que vamos a seguir instalando. Primer seguro puesto. Y ahora falta poner las hélices. Y así quedaría el primer seguro. Como pueden ver. Aparte de seguridad. Le da un detalle estético. Bastante bonito. Que personalmente. Yo lo elegí rojo. Porque. El drone en sí me parece muy gris. Entonces. Quería darle un poquito de color. Y me gustó. Ahora voy a poner todos los demás. Bueno. Ya por fin terminé la instalación de los seguros. Fue un poco complicado. No tanto. Pero fue entretenido. Y la verdad que el resultado me gusta bastante. Porque esos detalles rojos que tiene el drone ahora. Se ven. Muy buenos. Me gusta. Me gusta. Y aparte. Ahora está protegido. Así que. Que más puedo pedir. Ya para terminar. Vamos a resumir. Lo que llegó en este paquete. Que sería. Funda de silicona para el control. Junto con el adaptador. Y una correa. Una correa adicional. Con diseño de no molestar al piloto. Filtros de densidad neutra. Para grabaciones en distintos escenarios. Dos seguros de silicona. Para inmovilizar las hélices. Y facilitar el transporte del drone. Y por último. Los seguros. Para los motores del drone. Para evitar. Cualquier. Ingreso de. Suciedad. A los motores del drone. Bueno gente. Para concluir. Espero les haya gustado mucho. Este unboxing. Personalmente. Me gustó bastante. Porque ahora tengo más cosas. Para poder facilitar el uso de mi drone. Algo que me disgustó. Como ya dije. Fue el tiempo de envío. Que suele pasar con estas aplicaciones. Como Aliexpress. Pero. Son cosas que pasan. Al menos llegaron las cosas. Hay otras veces que no llegan. Y ese si. Hubiera sido un verdadero problema. Espero que me vaya bien. En mis próximos proyectos. Para poder estarles trayendo más videos. De este estilo. Y ya saben. Si les gustó el video. Pueden apoyarme dando like. Compartiendo. Y dejando algún comentario. Acá abajo. Soy Bastián Donoso. Y esto fue. Unboxing con el Donoso. Chao. 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 Chao.